Bueno chicos, bienvenidos a Advanced Warfare Eh, bienvenidos a Call of Duty Advanced Warfare, si, si, lo he dicho bien Bueno chicos, pues en principio Vamos a intentar jugar un poquito Porque ya sabéis que yo estoy con la serie esta De Call of Duty's Madre mía que me han metido, o sea, yo con esto no puedo Eh, no sé que arma exactamente la que llevan, pero bueno Voy a intentar jugar a mi gusto Y despacito Voy a bajarme un poquito el volumen, porque lo tenía muy alto Y se nota Vale Buena la doble que me he hecho ahí, pero si hubiese comentado un poquito más Mejor, ¿no? Me está diciendo que mejor Buah, la que me han metido, o sea, le podría haber metido Un puñetado y haber acabado con todo ello, pero bueno Vamos a empezar, Call of Duty Advanced Warfare Salido en 2014 Eh, de Slenderhammer Games Eh, unos diseñadores De, bueno, diseñadores De Call of Duty de última hora Porque ya sabéis que principalmente Solo estaban, eh Black Ops, eh, bueno, Treyarch Y Infinity War Pero bueno, ya se metió Slenderhammer Games Y primer juego que sacan Eh, este año es el segundo que van a sacar Así que esperemos que vaya mejor de lo que esperamos Porque este ha sido muy bueno Y con Infinity Warfare Pues bueno, las expectativas han bajado un pelín Pero bueno, se pueden Se pueden mantener Vale, este juego como veis Es uno de los primeros futuristas Frenético ante todo Y... Ufff Ah, es que mal Me he puesto a subir ahí No sé por qué Pero bueno Me he puesto a subir como si nada Como si hubiese Como si pudiese Bueno, voy a intentar Es que ¿Qué más ha dado ahí? No sé qué me han hecho Exactamente Ah, qué pena El de las duales, tío Es que siempre hay algún tipo con las duales Que, bueno No es de las que No es de los juegos más preferidos Para mi gusto Pero oye No es un mal Call of Duty Y no por ello Vamos a discutir de su calidad Porque como Call of Duty Está bastante bien A mí me gusta Además Últimamente me vais a ver jugando a él Muchísimo Porque Estoy super viciado a él Y más últimamente Ah, que no muere No muere No mueren No mueren Ahí la doble Uf Lo que me ha costado hacerla, ¿no? Para hacer nada más Una vajilla Vale, a ver si me escondo Y no me pasan A ver si no me ven A ver A ver Como ves En este Call of Duty Me implementaron varias cositas Entonces No está mal La implementación de algunas cosas Pues le dio mucha vida A este Call of Duty Uf 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 Es muy frenético, ¿vale? Ya lo estoy viendo Que es muy frenético Y oye Pues eh No le hicieron nada mal O sea A mí es un Call of Duty Que me encanta Ya os he comentado antes Y no sé Es que eso de Ir todo el rato hacia los lados De estar corriendo Saltando Que si tal No sé Es algo que me encanta Aunque ya veis que muero De vez en cuando bastante Pero oye No es motivo como para decir Que es un mal Call of Duty Ni mucho menos Como mucha gente decía O sea, es decir Es un muy bueno Call of Duty Vale, perfecto O sea Que no hayan matado Está perfecto Vale, eso me escondo Y no me hacen nada Vaya por Dios Por ahí te has Que esto es más frenético Que la guerra Chaval Buf Vale, ya sé que me he pasado Que la guerra ya Obviamente Si tuviésemos estas guerras Fliparíamos Demasiado Porque sería muy malo Es decir Que la tecnología Que se ha avanzado tanto Como para Tener esto en las guerras Pero no acabarlas Sería muy mala Muy mala señal Pero bueno Aparte de ello Yo voy a comentar un poquito más Del juego Es que no puedo comentar mucho Porque ya veis Que es que esto básicamente Es decir Que es un juego frenético Cuando salió Porque empresa Y poco más Porque Luego ya son opiniones tuyas Siempre Siempre hay opiniones tuyas A ver Voy a mover un poquito Que me quedaría pillado Y no sé el por qué exactamente Pero bueno Vamos avanzando Poco a poco Lo de los dashes Nunca los he controlado del todo Pero bueno Siempre lo he intentado Eso no queda de duda Siempre lo he intentado Vale Me he equivocado Vale Que me digan Que no lo he intentado Sería equivocadísimo Me va a entrar uno por ahí Pero fijo No puede estar por detrás No Wow Que pena O sea Me iba a volar ahí En esa fiesta Y hubiese habido Más de un cadáver Pero bueno A ver Han dejado las tonterías aparte ¿No? Han intentado comentar Del juego Es que la verdad Este juego es todo comentario O casi todo Ah Que bien Vamos Que se me ha puesto uno detrás Y me la he llevado ¿No? Me la he llevado Uf Uf Ah Que pena O sea Si llegas a salvarme compañero Hubiese flipado Bueno Llevo empuñada la M40 Por si no lo sabíais El que no lo sepa Bueno Ya lo sabe La M40 Que es un gran arma A mi me gusta muchísimo O sea Yo la estoy usando últimamente Como nadie Uf Uf Vale Creo que puede estar aquí dentro No, no, no Está fijo Está fijo Está fijísimo Vale O sea Las partidas Ya empiezan a ser a 100 Y eso está bastante bien Porque incrementan Más el tiempo de juego En Call of Duty Vale Está por aquí encima Voy a intentar no darle Guau Es que lo sabía Que me iba a dar la vuelta Bueno Voy a intentar cambiar Alguna arma más así Por ejemplo La SM1 La SM1 La verdad Que no es mala arma Pero bueno También me he pasado un poquito Eligiendo esta arma Esto mata muy lento Te han elegido las armas Antes de empezar a jugar Pero bueno No, tampoco creo que lo haya hecho Mal del todo Porque así es un poco imprevisto Y veis que las armas que cojo Tampoco son normales Muchas veces depende De quién las coja No sé por qué recargado Pero bueno Yo ahí recargo siempre Para En el caso de que no le nite Va a detenerlo Y ya está Uf Le pillo a ese Y se caga en mí 80.000 veces Guau Es que las duales Tío O sea A mí la que me gustaba muchísimo Es esta Y me habéis visto Seguramente en el directo Es cuando mal la usé O sea Que parece que no hace daño Pero hace muchísimo daño Bueno No me voy a Y voy a acabar Con el gameplay Voy a acabar con la AK-12 Si no, si AK-12 Pero bueno No me ha dado tiempo Ni a acabar con el vídeo Pero bueno Me has perdido por 3 Chavales ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me ha quedado? Quiero ver Creo que queda en negativo Porque la paga por favor Nunca ha sido un juego De los que se me den muy bien 28 No 16 23 Ya decía yo Como 28 20 Y flipaba 16 23 Como veis Aquí abajo Es que Claro No voy a ponerse directamente Bueno No está mal La verdad es que Un Call of Duty Que oye Me hubiese gustado Empezarlo antes No a finales Pero bueno Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado esto Y como os dije Voy a acabar De esta serie Solo me faltan Dos Call of Duty Y bueno Espero que os haya gustado la partida Sin más No puedo deciros poco más Y bueno Nos vemos en la próxima Chavales Chao Chao Es que mi personaje mola un huevo Tío O sea No me digáis que no Mola un huevo Soy yo ¿no? Sí Es que mola un huevo Tío Ahí con el pelo rubio No me digáis que no No me digáis que no No me digáis que no No me digáis que no